Campamento de entrenamiento ABC, la letra G. Aquí tenemos una guitarra que se prende. Una grúa. Un gorro de Elsa. Mírenle el cabello. Un gorro de Batman. Una galleta. Y párense para este. Está muy gracioso, pero si la aplastan aquí. Otro gorro. Gorro de Mario. Y sus guantes. Gorro de Minnie. Este gatito. Se va, se va. Oh, es so cute. Otro gato. Es un gato, pero que es una sirena. Un gorro. Un guante de boxeo. Galletas, no más que el estudiante ya se la comenzó a comer. Y una guitarra que al Minnie le gusta, así que la tiene al lado de él. Y una guitarra que a quien le está, se va. Y una guitarra que a quien le está. Y una guitarra que a quien le está. Sabnas.